El acoso y hostigamiento es una problemática social y cultural que ha existido y existe desde décadas en la gran mayoría de los países del mundo, en todos los espacios y el educativo no es la excepción. La Universidad de Guadalajara lo reconocemos y trabajamos para brindarte atención. Sabemos que incluso en el confinamiento se puede presentar. Todas las expresiones son válidas. Te invitamos a que las denuncias anónimas se formalicen. Si has sido víctima, presenta tu queja formal de manera virtual para poderte brindar orientación, atención integral y garantizar un debido proceso. Recuerda que la Defensoría de los Derechos Universitarios está para apoyarte. Contáctanos. Cero tolerancia al acoso y hostigamiento.